Bueno, Demar, vamos pronto. ¿Cómo le pareció, pues, el agarrón de Holman Morris con Jennifer Pedraza o de Jennifer Pedraza con Holman Morris? Pues, mira usted, un evento donde se iba a hablar de la reforma a la salud y que tenía como invitadas, entre otras, a Jennifer Pedraza y Erika Sánchez, representantes a la Cámara, y vaya situación en la que se presenta, porque el que va a moderar el foro es Holman Morris, y Jennifer Pedraza, que desde hace mucho tiempo ha denunciado el tema de maltrato a la mujer, sobre todo en el caso de Holman Morris, que ha tenido algunas denuncias por el hecho, pues, se paró del auditorio, se fue y le dijo esta situación, y Erika Sánchez también replicó qué mal momento, pero qué grosero, además, Holman Morris en la reacción que tuvo en contra de Jennifer Pedraza. Escuchemos y veamos qué fue lo que pasó en este foro sobre la salud. Que me voy a retirar de este panel porque es una decepción para mí que un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Holman Morris, que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género, y que hoy las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas. ¿Cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denunciadas en muchos casos por violencias basadas en género? Obviamente que hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran, pero eso es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así. Yo lamento profundamente este incidente, ministro Guillermo Alfonso, y como estamos en un foro de salud, la salud mental es importante. Muy importante. Yo he venido siendo... Permítame, pero yo pido respeto, sino también tengo que acudir también a la solidaridad de género y me retiro. Acá no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada, y yo pido de verdad, ministro y equipo del ministerio, nos hacen una invitación, es para que hablemos de la reforma a la salud, porque es un derecho fundamental, que tenemos la responsabilidad, la rama legislativa, de aprobar o no aprobar algo que va a cambiar el sistema de todos los colombianos. Pero si el moderador va a hacer referencia directa a mi compañera, pues yo también siento mucho... Bueno. ...que me voy a retirar de este... Increíble, increíble eso. Muy bien, muy bien. Estas son las cosas que están pasando, y esto es lo que estamos viviendo en Colombia. Que no se diga que no tratamos el tema, el caso de Tierra Alta en Córdoba, con quienes supuestamente serían militares del Ejército de Colombia, es una vergüenza para el Ejército de Colombia. Y hubiera sido suficiente en otra circunstancia, para que el comandante del Ejército presentara su renuncia, pidiera su baja, y para que el ministro de Defensa hiciera lo propio. Pero entonces, no. Pero no, porque si esto hubiera sido en otro gobierno, ya le hubieran hecho juicio político a la moción de censura del ministro, ya le hubieran exigido a Petro la baja del comandante del Ejército, pero como es en el gobierno del cambio, pues no pasa nada, no pasa nada, doctor Fernando, y trata de ir a una comisión de fiscalía, defensoría, procuraduría, y lo que hacen es impactar la aeronave LMI en el que se transportaban para llegar a la investigación. ¿Será que porque esto ocurrió?